Cada club tiene su barreada y cientos y cientos de chicos que si tienen posibilidades, en vez de estar en la calle, estarán practicando deporte, aprendiendo a tocar la guitarra, aprendiendo a bailar, aprendiendo a hacerse amigo, a compartir, a triunfar, a también un domingo quedar triste porque el equipo perdió, y en otro festejar porque salió campeón. Y esa es la vida de un club, donde vamos aprendiendo a convivir sanamente. Entonces en estos momentos que avanza la droga, el club tiene que ser una trinchera para que nuestros niños puedan ser campeones. También nos tenemos que capacitar para que las comisiones directivas puedan tener los conocimientos necesarios para ayudar y liderar la barreada. Estamos próximos a empezar las obras. Me quiero imaginar cuando este hermoso tinglado esté cerrado y se transforme en un gimnasio espectacular. Y en un rinconcito esté el sueño de los Alcaraz de hacer un museo con todos los recuerdos y trofeos del club. Y que tengamos una cancha con fútbol, con césped sintético que nos permita con ello no tener gastos, sino poder tener recursos. Y en otra etapa, porque no terminará acá, cuando ya el club esté coqueto, pensaremos en cerrarlo con tribunas. Más allá de la importancia que tiene desde el punto de vista de la estructura, todo lo que tiene que ver con la contención social, todos los barrios que circundan al club van a poder utilizar los servicios de acá del club, que sin duda alguna es un cambio para toda la barreada, un barrio tan tradicional como defensores. Y marca un ante y un después realmente en la sociedad. Y con respecto al logro deportivo, sí, la verdad que jugar con un piso como están acostumbrados los grandes clubes, creo que es beneficioso para cualquier institución. En este club solamente estamos hablando de una inversión de 18 millones de pesos, un gran salto a la institución, una obra que no sería imposible para los clubes realizarlas, y que a la misma vez cumple una función social, cultural, deportiva, y una parte muy importante, le da viabilidad en el tiempo, porque ahora van a tener un zoom, van a tener una cancha de fútbol sintético, que la van a poder usar no solamente para los partidos, sino también para alquilarla, para generar actividades que sean redituables para el club, y que el club pueda poner obviamente a autofinanciarse. Y ese es el gran salto y la gran apuesta que tiene Alberto con los clubes, y nosotros acompañando en esa idea, obviamente. Contento porque además sabemos que vienen cosas muy lindas para, en este caso el club de defensores, pero para todos los clubes de San Luis, se vienen obras maravillosas que van a transformar la vida de defensores para el resto de su vida, así que con mucha alegría y orgullo también lo vamos a presentar. Sobre todo el crecimiento que esto va a traer para toda la provincia, para este caso con el club de defensores, pero para todo el barrio, y que sea el lugar donde puedan convivir, donde puedan ser parte de algo maravilloso, y que la familia vuelva al club, se sienta contenida y tenga servicios para prestarse. Gracias.